Y seguimos con el reto de nuestras rutinas para bajar de peso antes de Navidad. Y te recuerdo que sí se puede, que el principio parece y se nos va a ser muy difícil. En muchos momentos dirás ya no más, pero allí es donde tienes que seguir siendo constante y perseverar. Hola mis fuerzas, vengan, seguimos con nuestra rutina. Y hoy les traigo un cardio con abdominales de pie para bajar de peso. Vamos mis fuerzas, solo copea y sigue el ejercicio conmigo. Si te gustan mis videos, apóyame compartiendo con amigos y familiares, o con personas que tú creas que necesitan de motivación. Y entrenar para lograr nuestro propósito. Te recuerdo, hay que mejorar nuestra alimentación, eliminando gaseosas, azúcares y harinas refinadas. La rutina está algo intensa, así es que prepárate una botella de agua. Yo estoy realizando cada ejercicio a bajo impacto, pero si tú ya le puedes meter más intensidad, venga, vamos. Solo copea cada ejercicio y sígueme hasta terminar la rutina. Si en algún momento te cansas, te sofocas y sientes que te falta la respiración, descansa por unos segundos y vuelve a retomar, no te rindas. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Me encantaría ser yo en quien te apoyes para tu pérdida de peso. Te aseguro que en un tiempo verás el cambio en tu cuerpo. Pero no solo eso. Ser físicamente activo te hace sentir más feliz, más satisfecho con la vida y nos mejora la sensación de bienestar y nos mantenemos con mucha energía. Si ya estás conmigo en el reto, realiza esta serie dos veces más. Y si apenas hoy te unes al reto, haz solamente una serie. Al siguiente día, realiza dos series y así hasta completar tus tres series seguidas. Si necesitas, regresa al video para seguir haciendo tus otras dos series. Listo, hemos terminado nuestra primera serie, mis fuerzas. Vamos por las otras dos más. Venga, tú puedes. Y te recuerdo que cuerpo, mente y alma en armonía. Mil bendiciones para todos y un feliz fin de semana.